Estamos ya de regreso. Bueno, Ramón, la semana pasada logramos saber, también fue por información periodística, así es que el Consejo General del Instituto de Estado Electoral de Guanajuato, ahora es Consejo Electoral, ya no es Consejo Ciudadano, decidió aprobar dentro de la planeación de su presupuesto para 2015, o prever, como ellos dicen, un incremento de sueldo, que representa aproximadamente un 46% para los consejeros, no sé cómo se los puede llamar, es un presidente y seis consejeros, los consejeros, integrantes del Consejo, no el presidente, el presidente ya ganaba más, se aumentan el sueldo de 87 mil pesos mensuales a 127 mil pesos mensuales, aproximadamente cifras redondas. Lo meten al presupuesto, esto incrementa notablemente el presupuesto de sueldos y salarios que se presenta al gobierno del Estado para que a su vez sea integrado en el presupuesto estatal que aprobara el Congreso, ahora en el paquete fiscal. Me llama la atención que no se contempla un incremento más que el inflacionario, a la mayor parte de los trabajadores del instituto, que son los que verdaderamente realizan la elección, que son personal de carrera, y bueno, hay un incremento también porque se prevé un aumento de personal por el año de la elección, pero se dispara el gasto electoral. La tajada de León se la llevan los señores consejeros, que llegan por primera vez a coordinar una elección, que vienen de un proceso donde, bueno, acreditaron conocimientos en la materia, fueron elegidos por los consejeros nacionales, y donde vemos aconotados, bueno, pues académicos y gente de Guanajuato de la sociedad, algunos de ellos exfuncionarios públicos, pero llama la atención que sea la primera decisión que toman ver por su propio ingreso. 86 mil pesos parece un sueldo bastante decoroso para un profesional en cualquier materia en este país, no sé qué te parece. Ir por los 127 mil que ya los lleva a un nivel donde quedan 8 mil pesos abajo del ingreso bruto del gobernador del Estado, 15 mil pesos arriba del ingreso bruto del procurador de justicia de Guanajuato, muy por encima de cualquier alcalde de la entidad, ¿no? Pero además da el añadido de que los consejeros son 7, de alguna manera es un trabajo colegiado, ser parte en el trabajo, que además se les carga cada 3 años, pero que durante 2 años es relativamente tranquilo, ¿no? Bueno, pues esta reforma electoral que nos trajo este nuevo consejo pretendía superar muchos vicios en el pasado, ¿no? Ya supimos, y hay que decirlo, que ante la reacción que ha generado esta revelación, pues están ya considerando seriamente dar marcha atrás, ¿no? Pero preocupa el signo, preocupa que estén pensando en esto antes que nada, no sé qué piensas. Tal parece que no darían marcha atrás si no hubieran sido descubiertos, ¿no? O sea, eso me queda muy claro, o sea, la reacción, incluso la declaración del presidente, del consejero presidente, es ante la reacción que ha habido y ante el rechazo, sobre todo, de los diputados, estarlo reconsiderando, que yo no sé si estén en tiempo ellos de reconsiderarlo, porque el presupuesto se arma y se manda, y yo creo que eso ya está en manos de la Secretaría de Finanzas. Yo creo que ya no toca al consejo. Pero a mí me llama la atención dos datos. Hoy leía que el propio INE manifiesta que el 70% de los mexicanos tenemos desconfianza en nuestras instituciones y una decisión de estas no abona a la confianza, o sea, abona a, pues, al haber llegado y a querer ganar más y ver cómo se exprime el presupuesto en favor de unos cuantos. A irte manotas. Exacto, y eso se ve muy mal. Otra que a mí me sorprende mucho es, el presupuesto del IEJ era público, se conocía cuánto ganaban los consejeros, o sea, cuánto ganaron durante 2014 los consejeros que entregaron a estos la estafeta, se conocía cuánto ganaban. Cuando ingresaron a este concurso para estas siete plazas y a este proceso, que fue, bueno, medio transparente y de repente medio extraño porque había impugnaciones. Le metieron mano a los partidos políticos a través de ciertos consejeros identificados con ellos. Sí, otra vez la transparencia quedó a deber ahí, o nos quedaron a deber en transparencia, pero las reglas eran muy claras. Se sabía que era un trabajo en el que se estaba imposibilitado a desarrollar cualquier otra actividad, excepto la docente. O sea, si querías esa chamba ya sabías a qué ibas y cuánto ibas a ganar. No podías tener un ingreso de ninguna otra cosa. O sea, yo no puedo llegar a esta empresa y decir, a ver, déjame trabajo, y sí te lo damos. Y lo primero que hago es decirte, déjame un aumento, ¿no? Exacto, y sobre todo cuando llegas conociendo el sueldo, que como tú dices es un sueldo muy decoroso, llegas, conoces el sueldo y dices, ok, ya que llegué, a ver, me lo modifico. A mí me parece una falta de respeto, sinceramente, para toda la ciudadanía, una, compromete mucho el trabajo o la percepción que teníamos de varios de ellos, porque vamos, sí esperamos de ellos una gran transparencia, un gran decoro. Un viejo concepto de decoro. Y que este tipo de instituciones sean de las que se manejen con más austeridad en el gasto personal y a lo mejor que vean los gastos en difusión o cosas por el estilo de permeabilidad de la ley con mayor intensidad, pero no el de los sueldos. O sea, a mí me parece que si llegaron sabiendo cuánto se ganaba y luego están en desacuerdo, pues simple y sencillamente no tendrían por qué estar ahí. O sea, tendrían que entonces... Si en sus trabajos anteriores ganaban más, cosa que yo dudo, se hubieran quedado en ellos, ¿no? Y si no están conformes con el sueldo, pues que entonces que dejen eso a gente que seguramente, de las gentes que concursaron para esto, que había gentes también muy capacitadas, seguramente sí lo estarán y seguramente estarán en disposición de hacer el trabajo que corresponde. Pero esa inconformidad por el sueldo, un sueldo, insisto, conocido, me parece una enorme falta de respeto a todos los guanajuatenses porque se paga con los impostos de los guanajuatenses. Lo que yo escribí, bueno, si la gente que va a vigilar las elecciones, le va a cuidar las manos a los partidos políticos, resulta que uno de sus intereses primordiales, porque así se vio por la premura y la prioridad que le dieron al tema de aumentarse el sueldo, su mayor interés es el dinero, ¿quién nos garantiza que eso no sea una medida de intercambio y otro tipo de cuestiones? Claro, sobre todo porque efectivamente vas a vigilar que los partidos no se hayan excedido en gastos, que una serie de circunstancias… Que no haya candidatos vinculados a narcotráfico. Y algo muy importante, Arnaldo, bueno, tú conoces más toda la trayectoria, pero desde el IFE de Waldenberg, que ha sido un referente en el país, la forma en la que se condujo ese IFE, la forma en la que llevó las elecciones, hemos tenido muchas dudas o han generado dudas nuestros organismos electorales nuevamente y yo sí creí que la llegada de Córdoba, de Lorenzo Córdoba, era una garantía de poder volver a estructurar esto mucho mejor. Me parece que Córdoba llega muy acotado y hay otros consejeros con mucho poder. Y yo veo que del resto, de muchos de los consejeros, no hay un compromiso precisamente para reposicionar a los organismos electorales como entidades de confianza de la ciudadanía. Esta decisión genera una enorme desconfianza en la ciudadanía y no es la mejor forma de andar. Vamos a una elección en un tiempo muy comprometido y muy crítico. O sea, tendría que estar por encima de toda sospecha. De elecciones anteriores han surgido funcionarios muy cuestionados. Así es. Entonces, lo primero que vamos a empezar es porque el árbitro sea impoluto, esté más allá de toda sospecha. Exactamente. Y colocarse de esta manera en el ojo del huracán, perder calidad moral por algo tan banal, porque yo creo que no iban ahí por el sueldo, esos quiero suponer. Me parece lamentable. Sí, definitivamente, Hernando, yo también lo considero así. Lo cuestionable de la elección debiera ser cómo actúan los partidos y no cómo actúan los funcionarios electorales. Exactamente, como siempre. Y esto, bueno, el primer cuestionamiento ha surgido en torno al órgano electoral. Y yo ante esto quiero hacer una observación. No obstante, críticas muy señaladas surgiendo de muchos lugares muy localizados, sobre todo en el PRI, el viejo Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, este experimento de una autonomía cuyo mayor quizás problema fue una permanente vinculación con el partido que ha sido mayoritario en la Cámara de Diputados y que manejaba los relevos de los consejeros, en ese momento el Consejo del Ciudadano, siquiera el PAN, pues nunca anduvo en escándalos de esta naturaleza. Se manejaron con un bajo perfil, digo, José Ángel Córdoba ahí está con una gran credibilidad, el doctor Santiago Hernández Ornelas, el propio Hugo Villalobos, que sigue siendo convocado en muchos foros como una persona con autoridad moral. Y que es el que arranca, precisamente, Hugo Villalobos, si no mal recuerdo, es el primer presidente del órgano electoral. Y concluyendo con el último, con Jesús Vadillo, que ha hecho un papel o hizo un papel bastante decoroso y muy centrado, precisamente, en lo que estaba, ¿no? Nunca brincaron por otro tipo de cosas. No, yo no recuerdo escándalos en el IEG, dados por los consejeros, y de veras, sí es una muy mala señal que el primer escándalo electoral lo aportan los consejeros y no los partidos. Ahí lo dejamos, ¿te parece? Por supuesto, Ardón. Muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Vamos a seguirle el análisis de los miércoles. Nos vemos mañana. Iba a decir regreso, pero ya no regreso, ya nos vamos. Los espero aquí, en punto de las 13 horas, como siempre, mañana ya jueves. Pásenla bien, buenas tardes. Soy Arnoldo Cuellar.